Hola, ¿cómo estáis, compañeros timbradistas? Bienvenidos una vez más a Viario Pérez. En esta ocasión vamos a analizar los beneficios que tiene el brócoli para nuestros ejemplares. Como habéis visto en algunos vídeos, yo suelo poner bastante brócoli a mis canarios. Sobre todo, bueno, cuando están todos juntos, pues se lo pongo a todos. Ahora que los machos están en las jaulas de canto, pues es más complicado ponérselo a los machos, pero a las hembras sí que se lo pongo. Bueno, vamos a analizar, vamos a ver todas las vitaminas que tiene el brócoli. Que tiene vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Luego todo el complejo B, con vitamina B1, B2, B3, B5, B6 y B9. Tiene ácido fólico, calcio, potasio, fósforo, hierro, yodo, zinc, cobre, magnesio, manganesio y luego fibra y proteínas. Como habéis podido comprobar, el brócoli tiene un montón de vitaminas, de microelementos, también proteína y fibras. En definitiva, es un alimento excepcional. Bueno, ahí estamos viendo cómo picotean el brócoli. O sea, que les encanta. O sea, yo se lo pongo y se lo devoran. Entonces, pues con todo esto que os he comentado que tiene el brócoli, es anticanceroso, anticanceroso, hepatoprotector, antioxidante y cardioprotector, antiestreñimiento y fortalece el sistema inmunológico. Bueno, decidme vosotros si merece la pena o no merece la pena ponerle brócoli a los pájaros. O sea, con todo esto que os he comentado, decidme si merece la pena o no merece la pena. Yo creo que sí, yo creo que sí y por eso así lo hago, lógicamente. Creo que los beneficios son muchos y la inversión no es tan grande porque el brócoli no vale tanto. Y no abusamos tanto de vitaminas artificiales y de historias. ¿Vale? A ver, yo le he hecho, yo le he hecho pero no abuso y siempre intento darle todo lo más natural posible. Vale, eso es lo que yo os aconsejo y espero que todos pues empecéis a hacerlo de esta manera. También por supuesto podéis usar otras verduras o fruta, eso ya, pero las demás no son tan buenas como el brócoli, eso sí es cierto. Otra gente, otros criadores lo que hacen es que lo muelen, muelen el brócoli con tronco y todo y se lo incorporan a la pasta. Esto, bueno, también es muy buena idea porque al estar modido pues se lo comen mucho mejor, ¿vale? Bueno compañeros, pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y desde otros canales no me toquéis las narices.